Esta nueva sede la conocí porque estaba pasando, me dirigía hacia el norte de la ciudad, iba pasando, tenía la necesidad de hacer un recorte, se me dio la oportunidad, entré y aquí estoy, aquí está muy bien ubicado. Están con cortes, pues lo que quiero, juveniles, modernos y quizás vuelven a mis necesidades del pelo, del corte, que quiero. Yo soy Fígaro, bienvenido, ven.